Ya son varios años de que la familia El Tamirano Aguirre todos los 12 de diciembre al mediodía se dedica a entonar cantos, hacer rezos y corear vivas para honrar a la morenita del Tepeyac, a quien atribuyan un milagro de salud del jefe de esta familia. Estoy sano y estoy sano, 13 años de estar sano en los riones siendo los tumores malignos. ¿Y toda la familia participa de esta celebración? Todita, todita mi familia, ya le hemos prometido a la Virgen que hasta que fallezcamos pues ya dejaremos de hacerla. Toda la familia es la que año con año se prepara con mucho amor y fe para compartir diversos platillos con familiares, amigos y vecinos que llegan a honrar a la Virgen de Guadalupe. En esta ocasión la celebración dio inicio a las 5 de la mañana. Señores, son 5 cirugías e incluso pues hasta la fecha no le han estirpado ni uno, incluso se acaban de hacer nuevos estudios y todo salió bien, gracias a ella, al señor que siempre nos bendice. Y en especial como ustedes conocen, hace 3 años mi hija, es carla. Gracias a Dios está sana. Sí, gracias a Dios fueron 6 cirugías. Más de 500 platillos se preparan y reparten entre la mañana y la tarde de este Día de la Virgen de Guadalupe. En esta familia se realizan 3 importantes celebraciones religiosas todos los años. En primer lugar a San Antonio, en junio, a la Purísima, cada 7 de diciembre y hoy 12 de diciembre están celebrando a la Morenita del Tepeyac, la Virgen de Guadalupe. De forma especial este 12 de diciembre se reúne la devoción de don José Dolores y de doña Rosibel, cuya madre fue muy devota de la llamada Emperatriz de América. Con mi madre ya viajamos hasta México en 1977, ya viajamos al mes, llegamos un 12 allá de diciembre también y fuimos directamente a la iglesia. De esta forma se cumplen 7 años de honrar a Nuestra Señora de Guadalupe, la Virgen Morena, que en 1531 se apareció a un indígena en México, pero cuya devoción se ha extendido a otros países del mundo como Nicaragua, la tierra de lagos y volcanes. Con imágenes de Guillermo Quirós les informó Jimmy Altamirano.